Que siempre estuvieron presentes. Que trabajaron duro para que yo tuviera lo que ellos no tuvieron. Dime, ¿qué es lo que te preocupa sobre tu imagen? ¿Me pareces más honesto así? No creo que mi madre me lo vaya a perdonar. Ah, por favor, tío, estás mal. Abuela no es así, solo explícaselo. Will, hay algo que tienes que aprender. A veces los padres no nos comprenden como quisiéramos. Y además de los casos de derechos civiles que defendió como abogado, Philip Banks es un líder de la comunidad, un filántropo muy generoso y un modelo para todos los ciudadanos. Damas y caballeros, Philip Banks. Gracias, muy amables. Gracias. Yo crecí en las calles de Baltimore. Pero nací en una pequeña granja en Llamacro, Carolina del Norte. Fui uno de los afortunados. Tuve unos padres maravillosos que trabajaron todos los días de sus vidas. No pudieron darme muchas cosas materiales, pero me enseñaron la moral, el valor, y me dieron lo más importante, amor. Espero poder darle a la siguiente generación lo que mis padres me dieron. Espero que mencione a su cerdo, Melvin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!